Las alarmas se encienden en el Real Madrid luego de la dolorosa derrota en la Supercopa de España. Por el resultado, perder un título y sobre todo por la manera en que se vio superado el equipo por el planteamiento de Xavi Hernández. Así, y según publica Mundo Deportivo, la imagen del conjunto merengue deja muy preocupados a los responsables de la entidad que vieron cómo fueron arrollados en Riad. En la directiva ya existía inquietud por cómo estaba la plantilla en los últimos encuentros y lo peor ya pasó en este certamen que definió al campeón de la Supercopa, una derrota con la que el mismo Ancelotti confesó que puede tener consecuencias. Ancelotti también ha mencionado que el equipo no está bien y que ya existe autocrítica por parte de sus elementos, a la espera de que puedan revertir la situación que venía manifestándose desde que se regresó a la competición. No es crisis, pero en la alta esfera sí existe preocupación. Ya que nos encontraste, no olvides suscribirte a nuestra página para disfrutar de las mejores jugadas de la Premier League, lo más destacado de las chivas rayadas del Guadalajara y todas las novedades del mundo del deporte. Te esperamos.